¿Qué tal amigos? Nos llega ligera humedad del Pacífico y eso puede provocar ya finalizando la tarde que con el calentamiento del día, porque realmente hay bastante calentamiento, hoy amanecimos con una temperatura de 17 grados aquí en la zona metropolitana y la tarde vamos a estar en el entorno de los 34, y todo eso favorece a que ya finalizando la tarde empiecen a formarse algunas nubes y algunas de ellas pueden provocar chubascos e incluso alguna que otra tormenta eléctrica en zonas del interior del estado, sobre todo hacia la parte sur y también aquí en la zona metropolitana podemos tener algunas chubasquerías. Pero vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite, aquí podemos observar cómo llega este arrastre de humedad del Pacífico con esa nudosidad que no provoca precipitaciones en este momento, pero en la tarde con el calentamiento algunas de esas nubes empiezan a crecer y por lo tanto pueden provocar esos chubascos. Aquí vemos nuestro estado ampliándolo y podemos observar cómo llega esa nubosidad compuesta por cristales de hielo que pasa muy rápido y como les decía el calentamiento de la superficie en la tarde provoca la convección y la condensación de nubes y eso trae como consecuencia los chubascos, sobre todo en zonas de las montañas y también en el centro del estado. En lo que respecta al día de hoy, así amaneció la zona metropolitana, muy brumosa, la calidad del aire puede llegar a ser mala en algunos puntos en la tarde de hoy y la temperatura 33, 34 grados, 16, 17 para el amanecer de mañana, Lagos de Moreno con 34, 15 mañana en el amanecer, 35 en Colotrán, 13 mañana alrededor de las 7 de la mañana, Ciudad Guzmán con 34 y 14 y en Puerto Vallarta, en la costa, la temperatura es más baja, la máxima 28, 18 en el amanecer. Y los próximos tres días, como les comentaba, los cambios van a ser tendiendo un poquito la temperatura máxima a bajar sábado y domingo, producto de la nubosidad que puede ocurrir en horas de la tarde y algún que otro chubasco, 33, 32 grados, 16, 15 y el lunes 34 por la tarde, 17 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos